Ay, María Ramos Sánchez, este ritmo está riquísimo Pero se van a creer que soy daddy yankee Cámbiame, cámbiame esto a salsa, viene Me invitaron a una fiesta A bailar y a comer Cuando sirvieron la mesa Esto tuvieron que hacer Lo mismo del año pasado No hay cama pa' tanta gente El Banco Popular se pone a hacer fiesta Están los colados, los que vienen, los que no están invitados Y pasa lo mismo siempre, así que Otra vez Como había muchas parejas Todo fue muy divertido Para, para, para repartir las presas La hicieron por apellido Ok, ok Y de acuerdo a la presa que rime con su apellido Nosotros le vamos a dar lo que a usted le corresponde Ok, y que nadie se atreva a cambiarse el apellido Para que le toque una mejor presa Ok, vamos a comenzar Su apellido caballero Bueno, mi apellido es Cerezo Cerezo Ah, pues a usted le toca el pescuezo Sigue el próximo Dígame su apellido Dígame su apellido Mi apellido es Zapata Ah, Zapata Zapata A usted le toca la pata Y el suyo Carrión Ah, Richard Carrión Imagínese A usted le toca el corazón Y el suyo Bueno, el mío es Zavala ¿Y qué me toca? Julio Zavala El imitador de las estrellas Zavala A usted le toca el ala Caballero No se salga de las filas Ya está aquí al frente, por favor Venga Venga, no tenga miedo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dígame su apellido Ay, Dios mío Lo que pasa es Que mi apellido es Angulo Y a mí no me gusta el pollo ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Ah, ¿por qué será? Te enseñaba al pollo ¿Qué pasará? No me gusta el pollo Ah, me dijo con disimulo Que mi apellido es Angulo Y yo no sé por qué razón No le gusta el pollo Te enseñaba al pollo Yo no sé por qué No le gusta el pollo Ah, ni el pollo Ni la gallina Y yo me enteré Que si le gusta la gasolina Bueno, pues si le gusta la gasolina Dale más gasolina Que no quiere pollo Dijo Que no quiere Eh ¿Qué le pasa el pollo? No le gusta el pollo Oye, ¿será que le da alergia? Nah, pero Pollo no le da alergia ¿Qué le pasa el pollo? ¿Qué le pasa el pollo? A mí me está Que él es tan y tan fino Que no se quiere embarrar los dedos con grasa No le gusta el pollo 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 Oye, yo no sé por qué razón no comió No le gusta el pollo No le gustó No le gusta el pollo No entiendo la explicación ¿Qué le pasa el pollo? No le gusta el pollo Mira A Zavala Si no le gusta el pollo ¿Qué le pasa el pollo? Hace eso Me toco el pescuezo Hasta Richard Carrión comió Que le tocó el corazón ¿Tú sabes qué? Total, aquí hay mucha gente Es más Si él no quiere su fresa de pollo Yo ya como ¿Cuál es el abrigo? Angulo Angulo No, a mí tampoco me gusta el pollo Tranquilo, está bien